¿Qué tal chicos? Muy buenos días, bienvenidos a la sesión número cuatro del curso de Ciudadano Digital. En esta oportunidad vamos a generar una pequeña introducción y retroalimentación al cuanto a la nube. La nube pues sabemos que es este almacenamiento que se encuentra en servidores destinados en diferentes ubicaciones, ya sea en tu país, ya sea por continente o intercontinental. Esta nube que nosotros conocemos o que podemos igualar a lo que conocemos como internet, en muchas ocasiones nos ofrecen diferentes servicios. Estos servicios van desde las aplicaciones con las fotos, con la música, etcétera, etcétera. Y nosotros en ocasiones escogemos, en ocasiones nos sometemos, ¿cierto? Cuando yo te digo que nos sometemos es porque muchas veces los celulares desde ya con el mismo hecho de tener su propio sistema operativo como lo puede hacer Android, nos obliga entre comillas a nosotros tener una cuenta de Gmail, ¿cierto? Y esto se ha convertido en un estándar y es la pelea fundamental entre lo que es Microsoft y lo que es Gmail, estos dos grandes tecnológicos que vienen sufriendo estos pequeños enfrentamientos, ¿no? De quién tiene el monopolio total en el mundo. Y obviamente que se han metido ahí en esa guerra, en ese combate, ciertos amigos que han querido sacar sus propios sistemas, como lo es en este caso Huawei, en este caso también podría entrar por ahí, pero no lo considero tanto porque tiene su público, hay gente que trabaja netamente con iOS, de Apple, pero en fin, los dos grandes, los que nos han monopolizado más aún en esta región, en esta región de Latinoamérica, viene a ser Microsoft y viene a ser Gmail, estos dos poderosos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos utilizado en algún momento su proveedor de correo, puede ser que alguno de ustedes haya llegado a utilizar el famoso Hotmail, llegó a utilizar, alguno de ustedes llegó a utilizar el Messenger, el de hace muchos años, el famoso Tucutín, el que eran dos personitas dando vuelta en el mismo lugar, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien lo llegó a utilizar? A ver, Dujamel, muy bien, Airon también. ¿Alguno que otro de repente, no? Obviamente, o más, más que todo, si no lo llegaste a manipular, lo llegaste a conocer, lo viste de otra persona que sí lo estaba trabajando. En esa época, las conexiones eran totalmente distintas. En esa época, pues, nos basábamos en la sincronización directa de la información. El chat llegaba en un tiempo real, pero era un tiempo asíncrono. Pero el detalle en esa plataforma era de que sufría un colapso. Nosotros no nos dábamos cuenta porque Microsoft indirectamente iba albergando más, y más, y más, y más. Era el monopolio. En esa época nos dominaba totalmente Microsoft. Todos teníamos cuentas de Hotmail, todos teníamos cuentas en el Messenger por Ende, obviamente, y empezaron a salir y a surgir las primeras redes sociales, ¿no? Empezó a salir MySpace, empezó a salir el Hi-Fi, empezó a salir Facebook con sus versiones muy betas, o con sus versiones iniciales, y empezó a hacer el boom. Y esto fue evolucionando a gran escala, ¿cierto? Esto fue evolucionando a gran escala. Es más, yo me atrevo a decirte que la información que tú tenías en tu Messenger aún existe. La información que tú tenías en tu correo de hace más de 20, 15 años, todavía está. Solo que de repente lo hemos olvidado, ¿cierto? Hay cosas que se han ido quedando con el tiempo. Tanto como la ropa, tanto como cualquier elemento que nosotros hayamos hecho hábito. Entonces, la nube es un repositorio total donde se van a poder almacenar y permanecer, mantener y cambiar con el tiempo para bien o para mal. Actualmente hay esos dos caminos. La nube la puedo utilizar para bien, ya sea para mi uso personal, trabajo o profesional, y tengo el lado malo que es para generar la piratería, para poder generar traza de información, etcétera, etcétera, etcétera. Son simplemente usos que cada uno le puede dar y emplear, pero ya depende de cada uno cómo lo quiera tratar, ¿correcto? De eso se trata nuestro curso, que nosotros podamos entender y manipular todas las tecnologías, habidas y por haber, pero darle un uso responsable, ¿correcto? Entonces, quiero empezar esta mañana, quiero empezar esta mañana haciéndote una consulta. Yo para esto voy a crear, tú ya sabes la temática del Padlet, y te voy a hacer una pregunta en particular, simplemente. ¿Qué es la nube para ti? ¿Y qué servicios usas? Nada más te quiero preguntar eso. ¿Qué es la nube para ti? Quiero tu concepto, por favor no lo googlees, dilo tal como tú lo sientes o como lo interpretas o como lo has usado, y ¿qué servicios usas? Quiero entender de tu lado qué significa para ti un servicio en la nube, ¿correcto? Vamos, cinco minutitos para poder empezar netamente con nuestro taller. Empezamos, la mayoría de ustedes ya sabe cuál es la temática del Padlet, presionar este botoncito de acá, y donde dice asunto, colocar tus datos, ¿cierto? Y donde dice en la parte de abajo, escribe algo bonito, vas a colocar las respuestas que está asociada a lo que te acabo de colocar en el cuadrado. Bien, comencemos. Profe, disculpa, ¿puedes repetir cómo hago para responder esa pregunta? Bien, en la parte inferior derecha, acá abajo tenemos un botoncito, no sé si se llega a ver en mi pantalla, este botón lo presionamos, y tienes dos partes, tienes el asunto, y tienes donde vas a responder. Donde dice asunto, vas a colocar tus datos, tus nombres, nombres y apellidos, y donde dice escribe algo increíble o algo bonito, vas a colocar la respuesta a lo que acabo de preguntar en la parte de arriba. Nada más, bolita, asunto tus nombres, y donde dice escribe algo bonito, vas a colocar la respuesta. profe, disculpe, todo lo tengo en inglés, este, ¿cómo puedo responder su pregunta? Ya pude unirme, la primera es que veré, primera vez que ingreso a esta patleta. Muy bien, a ver, ¿quiénes son los que recién están conectándose en la sesión cuatro al curso? A ver. A ver, a ver, chicos. No tomen cuenta que pudieron haber compañeros que no han ingresado hasta el momento. A ver, les comento un poco, chicos, mi nombre es Marcos Marcelo Vivar de la Cruz, docente del curso Ciudadano Digital. Esta es la cuarta clase del curso, y lo que nosotros comúnmente trabajamos es todo lo referente a las tecnologías, no te preocupes, Daniel. Lo que he compartido yo en el chat del Zoom es un enlace a una plataforma que se llama Padlet. Padlet es un muro digital. Este muro a mí me permite conocer de primera mano y de manera conjunta las respuestas que yo podría brindar en base a una pregunta. Una, dos, veinte preguntas, ¿quién sabe? Pero este muro a mí me permite saber de manera rápida los comentarios de todos, y yo los pueda leer, ya que en el chat no siempre es un texto plano, no lo puedo leer rápidamente. Entonces, es simplemente ingresar al enlace y te va a aparecer esta figura, tal cual. Te va a aparecer mi recuadro, como lo estás viendo por acá, y en la parte de abajo, nosotros tenemos, muy bien María ya están respondiendo, en la parte de abajo tengo un círculo con un botón de más. Entro a ese botón, le doy un clic, y en la parte de arriba me va a salir dos partes, asunto, y donde dice escribe algo bonito. Yo, para poder tener registro de la mayoría de los que están acá, donde dice asunto, yo les pido que coloquen sus datos. No sé, Pepe Lucho González, ¿quién sabe? ¿No? Obviamente con sus respectivas mayúsculas, ya ustedes lo manipulan. Y donde dice escribe algo bonito, simplemente le van a dar respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Una vez que tú hayas terminado de colocar tus datos y la respuesta adecuada con tus palabras y tu criterio, simplemente presionas publicar. Algo como esto. Pepe Lucho, ¿qué es para ti la nube? La nube está en el cielo, profesor. Y presionas publicar, y automáticamente aparecerá tal cual lo estás viendo en la pantalla. Nada más de eso se trata Padlet, no necesitas registrarte, no necesitas generar un inicio de sesión, ni mucho menos tener conocimientos avanzados, ya que simplemente es una caja de comentarios. Nada más, espero que haya quedado claro, o si tienen alguna consulta. Muy bien, chicos. lo máximo. Vamos colocando nuestros datos, por favor. Tenemos todos. Muy bien, tengo la respuesta de Luis Ángel, Annie, Jordi, Jordi Kiriche, Margarita Farfán, Jefferson Colque, Paola Ramírez, Lucas Viches, Airon, María de los Ángeles, Juan Willington, y de nuestro compañero Moscol, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Como te dije una vez más, yo puedo darme cuenta rápidamente que ustedes están escribiendo por lo que está manifestándose en la parte de arriba, ¿no? Bien. Muy bien, Marcelo. Lo importante es que me respondan, así sea lo más corto, ¿qué servicio usan? Marcelo me ha respondido que usa su Google Drive. Muy bien, correcto. En la mayoría vamos a encontrar, por lo general, que la mayoría usa su Drive, ¿no? Ahí vamos a conversar. Vamos a ver por ahí también un videíto para que te des cuenta dónde se almacena tu información en particular, físicamente. Ya la nube es un término que estamos hablando que es internet. Bien, pero quiero mostrarte físicamente qué es la nube. ¿Correcto? ¿Qué, profe? ¿Me vas a llevar a los servidores que están en Estados Unidos? No, obviamente no te voy a llevar, pero te los voy a mostrar. Muy bien, chicos. Lo máximo. Lo importante es que participen. La participación en este tipo de temas es muy importante. Bien, gracias por participar, chicos. Yasmín, Leonardo, Yamilet, Camila, Estefanía, Gabriela, Alexandra, Sebastián. Muy bien. Y cada uno va colocando, ¿no? Por ahí algunos han personalizado con un colorcito. Bien, es válido. Todo es válido. Mientras existe una respuesta en criterio tuyo, todo es válido. Muy bien, Ani, correcto. Brevemente nos ha indicado sus servicios. Perfecto. Hola, Daniel. Una vez más te lo voy a explicar. Lo primero es que te estoy compartiendo un enlace. El enlace es del Padlet. Tú le vas a dar un clic a este enlace y se va a abrir tal cual la hoja que estás viendo en mi pantalla. Esta, tal cual, igualita. Ya los compañeros han registrado. En la parte de abajo, Daniel, tienes un botón. Este botón que estás viendo que estoy señalando con una flecha roja. Ese botón es el que te va a permitir aperturar otro cuadro. Este de acá. En este cuadro tienes dos partes. La primera que es el asunto, que es donde tienes que dar clic en esta sección. No nos aparece un recuadro súper marcado para escribir, pero ya este pequeño texto medio invisible nos permite indicar que acá donde dice asunto vamos a colocar nuestros datos personales. Luis Ángel Herrera, Lucas Vilches, Marcos Vivar, Jordi Quiliche, etcétera. El dato que te corresponde a ti, ¿no? Y donde dice, escribe algo fantástico, que es en el que está en la parte de abajo, ahí es donde vas a colocar la respuesta a lo que nosotros hemos preguntado, que es la nube y qué servicios usas. Cuando tú terminas, ¿no? Cuando tú terminas, simplemente presionas este botón, perdón, este botón que se llama publicar y automáticamente, cuestión de segundos, vas a ver replicada tu comentario y tus datos en el muro de nuestro Padlet. Nada más coméntame qué tal te va. Bien. Muy bien, Daniel. Muy bien, chicos, tengo casi ya veintitantos comentarios, sigan comentando. Lo importante es debatir todos, ¿correcto? Necesito la intervención de todos, que todos podamos trabajar de la mano y que no tengas complicaciones. Muy bien, gracias Juan Willington. Por ahí nos ha respondido también María de Los Ángeles. Bueno, María de Los Ángeles, ya está. Diego Luis Arriaga, Wilson Quispe. Muy bien. Muy bien. Profe, la nube, la nube, la nube ha hecho llover hoy día fuerte y ha mojado todo en mi casa. Chicos, por poquitito, no, este, me ausento ya que le ha caído un poco de lluvia, mi router, el router lo tengo en un sitio céntrico en mi casa, pero justo ahí hay un, este, un tragaluz. Y en ese tragaluz, pues, entra, ¿no? Sabemos que la lluvia viene por todos lados y se ha mojado. Pero, este, he estado como la mamá, la mamá gallina empollando a mi router para que pueda estar un poquito, ¿no? Porque no lo puedo prender así directamente, o no lo puedo mantener prendido porque se puede quemar algún condensador. Y eso es fatal, ¿no? Porque hasta que venga mis amigos de Movistar o cualquiera, pues, ya, imagínate, yo que tengo clase todo el día. También la ropa y todo lo demás, ¿no? Bien, ¿cómo vamos? Creo que ya solamente hay muy pocos que están comentando en la parte de arriba para poder empezar con este debate, con esto que viene a ser la nube. Como te dije, el día de hoy vamos a realizar un breve taller sobre todos los centros de almacenamiento. Vamos a ver cuál nos podría convenir, algunas técnicas de poder registrarnos, etcétera. ¿Ya? Quiero que tengas alternativas. No siempre vas a estar con Drive. Drive en algún momento te va a quedar corto, o va a llegar el momento en que la información que nosotros tengamos pueda sobrepasar. Ya hemos conocido una forma, que es cuando nosotros podemos crear múltiples correos electrónicos de Gmail para poder aprovechar los 15 gigas que te ofrecen cada uno. Esa era una forma que se habló la clase pasada, pero no siempre va a ser así. Inclusive, la disponibilidad o la accesibilidad de tener muchas cuentas puede ser un poco perjudicial. Entonces, para eso te voy a presentar otras alternativas. Y ya verás tú si las usas. Lo importante es que tu cuenta esté ahí. Lo que sí te tengo que comentar, y es algo, más que todo, como una política de estos, de estos centros de almacenamiento, es que cuando pasa cierto tiempo, pueden llegar a eliminarse las cuentas, como es en el caso de Mediafire y otros. ¿Ya? Más que todo lo hacen para, para tener fidelidad y mantener tu constancia dentro de ellos, pero Mega, por ejemplo, no es necesario hacer eso. Bien, creo que ya nadie más está escribiendo. Le damos por terminado entonces a, a este muro digital que hemos trabajado, ¿cierto? Ya nadie está digital. Bien, chicos, entonces la pregunta era muy clara. ¿Qué es la nube para ti y qué servicios usas? Por ejemplo, Daniel nos está comentando que es un gran almacenamiento de información del cual es compartido. Bien, una característica en particular, la compartición dentro de la nube. Para cualquier tipo de necesidad que se requiera. Muy bien. Luego tenemos, por acá, bueno, me han respondido simplemente Gmail y Hotmail, uso Internet, no han colocado sus datos, pero es válido también. Wilson Quispe nos dice, la nube ofrece servicio de almacenamiento de base de datos, entrega de contenidos. Bien, muy bien, Wilson, lo ha dicho de su manera. Correcto. Diego Luis Arriaga, la nube es un lugar donde podemos guardar información, podemos guardar fotos y videos. Bien, es su comentario. Dujamel, ¿qué nos dice? Para mí la nube es un sobrenombre que le damos a una red mundial conectada a Internet para almacenar información. Yo la uso mayormente para data de cliente, mercadería, trabajos, drive, documentos, hojas de cálculo, etcétera. Lo que más me gusta es que no es necesario hacerle clic en guardar para que se almacene. Muy bien, otra característica, ¿no? La facilidad para el almacenamiento de la información. Muy bien, Dujamel. Sebastián Checa nos dice, la nube es un sitio donde podemos guardar información importante, tanto sea como de Google Drive, como de Gmail o de otro sitio. Bien, una vez más, nos damos cuenta que la mayoría está utilizando bastante a Gmail, ¿no? O Google en particular. Yasmín nos dice, desde mi opinión, la nube es un sitio donde nos permite ingresar a diferentes archivos y aplicaciones. En la nube yo hago uso de diversas plataformas, sobre todo el uso de almacenamiento. Bien, recuerden que desde que nosotros estamos enviando un correo o recibiendo correos, ya estamos utilizando el almacenamiento que nos ofrece Google, ¿correcto? Gabriela Fernanda Farfán Muñoz nos indica que la nube para mí es un servicio central que tiene diferentes usos y nos ofrece servicios a través del Internet. Otra característica, se necesita Internet. Almacena y accede a nuestros datos. Almacena y accede a nuestros datos. Otra característica más, la política de la privacidad. Uso varios servicios de la nube como Gmail, Google Drive, Google Docs, entre otros. Bien, correcto. A ver. Alexandra, ¿qué nos dice Alexandra Gelbes? Es un aplicativo que sirve para guardar, almacenar todos los datos, los servicios que uso es el Google Drive, fotos, calendarios y maps. Correcto. Indiscutiblemente, calendario y maps también son consideradas la nube, aunque no parezca, porque esa información que nosotros le podemos agregar, como nuestras rutas o alguna eventualidad dentro de alguna fecha, también son consideradas como parte de nuestra información. Y si nuestra información está aparte dentro de una, de un almacenamiento, ya está en la nube. No te preocupes, Luis Ángel, lo que estamos haciendo es comentar todo lo que ustedes han escrito dentro del Padlet. Ani nos dice, utiliza Drive y Classroom, son los servicios que uso. Bien, sabemos de que Drive y Classroom tienen mucha relación, ¿no? Todo lo que nosotros podamos generar en Classroom, como los documentos o tareas que uno presenta, son consideradas también como parte del almacenamiento de Drive. No es ajeno el Classroom al Drive. Mucho cuidado en esa parte. La gente piensa que son dos, dos enemigos. Por el contrario, Classroom trabaja de la mano con Drive, ya que es su medio de almacenamiento. Mucho cuidado en esa parte también. Camila Tarrillo nos dice, para mí es un almacenamiento donde se guarda todo tipo de información. Correcto. Jean-Luc es como el segundo nombre de Google. Encuentras toda la nueva información, información almacenada. Los servicios que utilizo son redes sociales, Google Drive y YouTube. Correcto. Las redes sociales también son consideradas como parte de la nube. Muy bien. Ana Paula Flores Cabanillas nos dice, la nube es el almacenamiento en línea. Bien, que nos permite tener toda nuestra información almacenada, con la opción de poder visualizarla desde cualquier lugar remoto, con los únicos requisitos de contar con un dispositivo digital y un correo electrónico. Los servicios que más uso son Gmail, Drive, entre otros, contando también que cuando realizamos una copia de seguridad, por ejemplo, WhatsApp, toda la información está en la nube de Google. Muy bien. Muy bien, Ana Paula, efectivamente sabemos que los servidores de WhatsApp también son nube. También, un chat, una línea, un audio, una fotito, un video, etcétera, todo llega a ser nube, al fin y al cabo. Todo llega a ser nube, chicos. Absolutamente todo eso. No te preocupes, Ana Paula, más que suficiente con lo que has comentado. Excelente. Leonardo Durán nos dice, la nube es una herramienta para guardar archivos, fotos, documentos, todo estará siempre seguro ahí. Sí, momentáneamente no hemos tenido problemas y políticas de seguridad, así que comparto también tu comentario, Leonardo. Estefanía Basurto Carrió nos dice, la nube para mí es un espacio de almacenamiento online. Suelo usarla cuando necesito espacio en alguno de mis dispositivos. Subo los archivos que no deseo eliminar y se quedan guardados en ese espacio. Utilizo casi todos los servicios que me ofrecen, Gmail, Drive, entre otros, siempre y cuando no sean de paga. Muy bien, hacemos uso de una nube gratuita. Perfecto. Marcelo nos dice, es un almacenamiento gratuito que nos da el internet para guardar información. El servicio que uso es Google Drive. Perfecto, Marcelo. Yamilet Dayana Flores nos dice, es en donde todos podemos conectarnos, ya sean personas o dispositivos. Asimismo, todos los archivos que se suben a diferentes servicios o aplicaciones son también subidos a la nube, que guarda toda la información, almacena y administra todos los datos. Suelo usar los servicios de Google, incluyendo todas sus aplicaciones. Yamilet nos da una referencia a una de las características principales que tiene la nube y es el tema de la sincronización. La sincronización fue, en las primeras épocas de la nube, algo de lo que carecía. Era el talón de Aquiles de la nube, chicos. No existían esas aplicaciones de escritorio que permitían sincronizar. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, pero esto ha evolucionado. Ha evolucionado a tal modo que ahora lo que tú puedas generar y almacenar en la aplicación de Drive, por ejemplo, se refleja automáticamente en la nube, o sea, en la aplicación web, que es donde nosotros solemos entrar o también lo hacemos mediante el aplicativo, ¿no? Entonces, la sincronización en estos tiempos se ha vuelto uno de los fuertes y muy pocos servicios lo tienen. La mayoría ha querido ir sacando, pero se han caído en el tiempo, ya que no es un, no es como, por ejemplo, tener almacenamiento, no. El sincronizar corresponde a que la empresa tenga la capacidad y el equipo para generar o crear un programa que le sirva en diferentes plataformas a las personas para que no necesariamente tengan que abrir su navegador y tengan que estar colocando gmail.com o drive.google.com y registrarse. Ya no es necesario eso. Ahora existe la sincronización, como te lo estoy comentando. Bien, Luis Ángel Herrera nos dice, son servidores que están conectados a internet, que almacenan datos. Bien, Luis Ángel, se está yendo un poquito más por lo hardware y vamos a ver, por ahí les voy a mostrar un videíto, chicos, de dónde están tus datos. Físicamente, dónde están. Vas a conocer a estos servidores el día de hoy. Jordi Kiriche nos dice, para mí la nube es un lugar donde podemos guardar alguna información. Bien, su comentario. Paola Ramírez Marín, la nube es un almacenamiento donde podemos guardar, procesar información. El uso que mayormente, el uso, bueno, el uso mayor que le doy, imagino, es por gmail, fotos, galerías. Muy bien, Paola. Lucas Vilches Cárdenas, la nube es donde puedes guardar tu almacenamiento y las aplicaciones gmail. Bien. Fabricio Moscol, la nube para mí es un servidor enorme de redes. Bien, que permite almacenar y administrar datos y a esto se puede acceder en línea o cualquier dispositivo conectado a internet. Muy bien, Fabricio, gracias por tu comentario. Ani, una vez más, nos comenta, la nube para mí es un lugar de almacenamiento en el internet que tiene una cierta cantidad de gigas, mayormente 15, y los servicios que uso son los que están disponibles. Bien, chicos. 27, Iron, es un programa que permite guardar información y o imágenes. Por el momento no uso sus servicios. Ya, Iron, muy bien. Quiere decir que Iron no usa WhatsApp. Margarita Farfán Monge nos dice, la nube es un servidor donde podemos almacenar datos. Jefferson Colque es el uso de una red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos, servidores, base de datos, redes, software y las redes como en este caso. Me imagino que ha querido colocar redes sociales. Pero, en fin, sí, está correcto. Son los usos que se le da a la nube en general. Juan Willington nos dice, la nube es un almacenamiento intangible. Bien, otra característica. En cuanto a intangible, es por la distancia. Ya, chicos, donde puedo grabar toda la información, ya sea personal y profesional. Recuerdo de años y la actualidad. Información importante y muy útil. Una de ellas es el Drive y Gmail, que usual lo usamos mayormente. También Google Fotos y documentos, dependiendo de la finalidad y o necesidad. A ver, tengo por aquí algún comentario más. Reinhard, yo utilizo Steam. Muy bien. Classroom, Homemade, Internet, Gmail. Christopher es una red internacional. Daniel Alfredo Fonseca Cuscano nos dice, la nube es un gran almacenamiento de información, del cual es compartida para cualquier tipo de necesidad de información que se requiera mucho más. Muy bien, chicos. De antemano, felicitarlos por los comentarios. Tenemos una idea general de qué es la nube y de los servicios que nosotros utilizamos. Y de eso se trata este curso, una vez más. El curso de Ciudadano Digital es de que tú tengas nociones fundamentales de todas las tecnologías que existen en estos tiempos. Y que nosotros lo podamos propagar, lo podamos compartir y hagamos un uso consciente y responsable de todo lo que tenemos. Vamos a ir albergando muchos temas. Aún nos quedan sesiones para poder trabajar. Hoy vamos a hacer un taller general sobre la nube y sus almacenamientos. La siguiente clase vamos a trabajar con todo lo que son las páginas webs, el mundo de las webs que hay detrás, navegadores, etcétera, etcétera, para poder conocer en profundidad. Lo que te quiero mostrar a continuación, por favor, después de haber leído todos los comentarios, es mostrarte un videíto sobre un servidor ¿correcto? Un servidor de datos. Quiero que conozcas cómo son los servidores de datos. Más que todo, necesariamente la parte física. ¿Ah, chicos? La parte física. Bien, a ver, te lo voy a mostrar entonces. Voy a compartir el sonido también. Visto desde fuera, podríamos decir que este edificio es un enorme almacén. Y sí lo es. Se trata de NotePol, el primer centro de datos que Facebook abre fuera de Estados Unidos. Fue inaugurado en 2011 y se encuentra en la localidad de Luleo, en el norte de Suecia, a apenas unos kilómetros del círculo polar ártico. La famosa red social posee hoy en día cuatro centros de este tipo en Estados Unidos. Su establecimiento en Luleo responde, según sus responsables, a la necesidad de gestionar las enormes cantidades de datos electrónicos que cada vez más se generan en todo el mundo. Como pueden ver, los servidores son muy simples. Solo tenemos aquí lo que necesitamos. El diseño no es nada complicado, ya que necesitamos que el aire circule entre ellos fácilmente. De esta manera, también simplificamos el trabajo de los técnicos cuando los aparatos necesitan ser reparados, porque este tipo de operaciones deben ser muy rápidas. De hecho, solo necesitamos un técnico para cada 25 o 45.000 servidores en Luleo. Según los responsables de Facebook, se trata del centro de datos más eficiente del mundo en lo que al consumo de energía se refiere. De hecho, en Luleo hace mucho frío. La temperatura media en invierno es de 20 grados bajo cero. El aire helado es bombeado desde el exterior. Se trata de un refrigerante natural que se mezcla con el aire caliente que generan los servidores. Toda una serie de ventiladores instalados en las paredes del edificio mantienen la temperatura constante. Para los responsables de Facebook, se trata del centro de datos más respetuoso con el medio ambiente. El hecho de establecernos aquí en Luleo es muy importante. Existen dos redes eléctricas independientes que alimentan el centro. Se trata de hidroelectricidad. Así que toda la energía que utilizamos en el centro para alimentar todo lo que ven es 100% limpia. Y esta es la razón principal por la que la famosa red social decidió establecerse en Luleo. Hace un siglo, Suecia empezó a construir centrales hidroeléctricas para responder a las necesidades de las industrias del acero, el hierro y el papel. Poco a poco, estas industrias fueron debilitándose, dejando el norte de Suecia con un importante excedente de energía. Representantes de la organización ecologista WWF subrayan que es importante recordar que los centros de datos deberían utilizar cada vez más energía limpia. Aún así, como explica Stefan Henningson, experto en cambio climático, estos centros también pueden tener un efecto positivo. Debemos recordar que nuestras sociedades utilizan cada vez más aparatos inteligentes y que los centros de datos nos ayudan a reducir nuestras emisiones. En parte porque la comunicación entre dos lugares diferentes del mundo es cada vez más fácil. Podemos, por ejemplo, contactar con una persona a través de una videoconferencia sin tener que viajar para verla. Otras organizaciones ecologistas recuerdan que Facebook no ha sido siempre tan respetuoso con el medio ambiente. Los dos primeros centros de datos de la red social en Estados Unidos se encuentran en zonas que se alimentan principalmente de energía fósil, sobre todo la procedente del carbón. Para algunos expertos, Luleo ha dado la oportunidad a Facebook de convertirse en una red social un poco más verde. Muy bien, chicos. Han visto dentro del video dónde se alojan tus datos. Has visto estas maquinarias inmensas y cada bloque se le conoce como servidor. Estos servidores tienen placas y módulos de almacenamiento. Quiere decir que la foto que te tomaste en el 2009, 2010, 2011 se encuentra alojado en alguno de esos aparatos. ¿No? Y obviamente, ¿no? O sea, las cantidades son exorbitantes. Y esto tiene ya diferentes impactos. El uso de un servidor puede tener un impacto ambiental por el uso obviamente de esta energía que está constante. Ahí nos recalca que estos servidores se han tratado de ir por el lado eco, ¿no? Por eso la estrategia de Facebook ha sido dejarlo en una ciudad donde la temperatura es muy baja. Inclusive se va hasta menos 20 grados. ¿Cierto? Entonces, esto permite, ya que son dispositivos electrónicos que estén en constante refrigeración. Y ese suele ser uno de los problemas principales hasta de la computadora tradicional que tú tienes en casa. ¿Cierto? ¿Qué máquina de nosotros de repente no tiene adentro una ciudad entera? Ahí he visto yo máquinas cuando ve, cuando hago mantenimiento comúnmente, que encuentro ahí de todo, ¿no? Hasta cucarachas, encuentras este, telarañas, pero de todo encuentras. Es una ciudad. Es una ciudad entera tu máquina. El polvo con el calor y sus constantes, la humedad abrasiva es fatal para la computadora. Por eso yo te recomiendo siempre que no es necesario que tengamos un conocimiento profundo, que abras tú mismo tu case, lo que está en tu computadora, y hagas por ahí una limpieza por encima, no tan profunda si es que desconocemos y que tengamos ahí ciertos, este, ciertos parámetros a limpiar. Dime, Ani, te escucho. Este, profe, este, las laptops también suelen recalentarse mucho, o, 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 o eso, o el ventilador viene incluido, ¿cómo es eso? Muy bien, Ani. Por lo menos, si es laptop. Sí, las laptops, mira, hay dos etapas de las laptops, o dos épocas. Hubo una época muy atrás en las que se experimentó el colocar procesadores que calentaban mucho, y este al calentar mucho necesitaba de una ventilación. Entonces, lo que ocurrió en cierta época, seis, ocho, hasta un poquito más años, era que la gente tenía que instalarle un ventilador extra a su laptop. Pero en estos tiempos ya los procesadores vienen un poco limitados en cuanto a la fuerza en las laptops. Se le conoce como overclocking. El overclocking es la capacidad del procesador para exigirse el doble o hasta el triple. Entonces, este, en estos tiempos ya no es necesario que uno le pueda colocar un ventilador porque ya las laptop vienen con ese estándar. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, sí, las laptops también se calientan y existen diferentes elementos que pueden salvaguardar, como por ejemplo, como lo dicen por ahí, ventiladores externos de tipo case, grandes, adaptadores, etcétera. Y también, de la misma manera, a las laptops también se le tiene que dar un mantenimiento en cuanto a la parte externa. Sí, sí se le pone Luis Ángel, efectivamente. Entonces, para poder cerrar la idea de estos servidores o de lo que acabas de ver físicamente, me interesaba hoy día que conozcas físicamente, un servidor está o puede tener múltiples granjas en diferentes partes del mundo. Este video que tú estás viendo es de un video antiguo. Es un video de cuando recién Facebook quiso estar correctamente. Imagínate, eso es solo Facebook. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos años hemos avanzado? ¿Cuántos recursos se comparten por Facebook? ¿Cuántas empresas? Publicidad, etcétera. La pregunta que nos puede llevar a conocer otro mundo, ¿saben qué es, chicos? ¿De qué vive Facebook? ¿De qué viven las redes sociales? ¿Se han preguntado? De nosotros. ¿De la publicidad? Publicidad. De la publicidad, de tu propio rastreo, de tus búsquedas. Y internamente hay algoritmos, inteligencia artificial, que ya sabe. No sé si te ha pasado que indirectamente tú estás en Google navegando, no sé, has buscado. Viene información que ya buscaste antes. Exacto, ¿no? Por ejemplo, colocas zapatillas, Nike, no lo sé, colocando cualquier tipo de búsqueda. Y luego tú estás en redes sociales, tranquilo, ¿no? Estás en Facebook y te aparecen anuncios directamente de las zapatillas que estuviste buscando, ¿cierto? Y obviamente, pues, se está perfeccionando este tipo de inteligencias que antiguamente se tenía que hacer mediante una llamada, ¿no? Conocer o el famoso marketing. Pero ya en estos tiempos se ha aminorizado y todo es directo en cuanto a un algoritmo. Todo, absolutamente todo es con algoritmos. Imagínate, si en esta época, 2022, estamos así, ¿cómo será acá 10 años? No van a saber absolutamente todo. Las preferencias, gustos, intereses, etcétera. Ahora, esto puede ser bueno, pero también, por otro lado, podría ser malo. En el lado bueno, podríamos indicar, sí, hay rapidez, son eficientes las redes sociales, ¿no? Pero lo más, la parte negativa es obviamente el sentirse un poco detrás o hasta ciertas ocasiones acosado, ¿no? ¿Cómo es que el internet puede saber casi todo de mí? Pero bueno, son condiciones a las que nos sometemos bajo la tecnología, ¿no? Sí, profe, sí pasa mucho, por ejemplo, a veces yo tengo mi teléfono apagado, o sea, así, normal, sin usar ni nada. Y a veces, por ejemplo, yo, una está hablando de conversaciones así de carros, de carros, pero normal. Y cuando me meto a mi Facebook, a todas mis redes, me aparece publicidad de carros. Yo no sé si es que nos escuchan o ¿cómo será eso? No, efectivamente, todo es por lo que nosotros escribimos o por lo que hablamos, ojo, no digo hablamos en cuanto a lo que podemos hablar por teléfono, no, sino por lo que podemos buscar mediante la voz. Todo eso se almacena. Todo eso se almacena. Me ha pasado también, Ana Paula, me ha pasado que estuve pensando, por ejemplo, y esto me quedó muy sorprendido, estuve buscando, yo estuve por TikTok, a veces me pongo, me doy un tiempo de entretenimiento, más que todos los domingos, y estaba pensando, ¿no? Y ojo, ni siquiera lo escribí, ni nada, no lo escribí, no lo busqué, ni nada, solo estuve pensando, este, conozco mucha gente, porque me dio este principios de, ¿cómo se llama esta enfermedad? Gastritis, me dio principios de esto, entonces yo en mi mente decía, voy a buscar en TikTok eso, y no pasó ni cinco segundos, iba pasando, y me salieron remedios caseros para la gastritis, pero yo solo lo pensé, no lo escribí, en ningún momento lo escribí, ni nada, nada por el estilo, no hay ningún rastro en mis búsquedas que diga gastritis, ninguna, pero pasó, de verdad, dos pasadas o tres pasadas, y automáticamente apareció, sí, me quedé sorprendido, y es como que me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando mucho. Me pusieron un chivo en la vacuna COVID, jefe. Yo dije, ¿qué será? Me sorprendí bastante, de verdad, me quedé, me quedé así, y varias situaciones parecidas me han, me han este, me han ocurrido, ¿no? Me han ocurrido. Y bueno, yo en particular uso TikTok para eso, ¿no? Entretenimiento, me entretengo. Es mi, 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 yo creo que podría ser, pero el algoritmo cogería lo que yo busco, cogería lo que yo pueda buscar en cualquier caja de cualquier red social, ¿no? Pero yo no escribí nada. O sea, yo no escribí ni siquiera en TikTok, Astrid, no escribo nada, no busco, no suelo buscar, solamente paso y paso y paso y paso, ¿no? Paso, 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 pero de verdad me sorprendí y es algo que me ha quedado hasta el momento, ¿no? También se lo comenté a varios compañeros y por ahí también este llegamos a esa conclusión, ¿no? Que puede ser el chip de la vacuna, pero obviamente en zona, en zona de broma, ¿no? Pero sorprendente, sorprendente. Bien. Podría, sí, podría darse más aún que nosotros les damos los permisos a los navegadores, les damos los permisos del micro, de los videos, etcétera, etcétera. Eso hay que tener mucho cuidado con los permisos también. Yo no suelo darle, más que todo a lo del celular, no le suelo dar permisos tanto a las aplicaciones por un poco de temor. Sí, 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 pero bien. Sí, de hecho, de hecho, chicos, de hecho. Muy bien, correcto. Hemos hecho esta pequeña dinámica, chicos, de conocer un poco sobre la nube y demás. Ya tendremos nuestro tema, ya tendremos nuestro tema directo. Lo más probable que el día jueves o viernes, creo que nos toca, vamos a ver todo lo que es los riesgos o la seguridad dentro de acá y por ahí de repente podemos comentar nuestras experiencias y todo lo demás, pero ya tendremos nuestra clase para eso. ¿Ya, chicos? Bien, perfecto. Vamos a entonces a empezar con este breve taller que vamos a hacer de parte práctica en cuanto a la nube. Para esto, yo voy a abrir a ver, una página en el comento voy a abrir y voy a entrar en Gmail. Lo que ocurre es que yo tengo ya mis cuentas de Gmail, pero habíamos conversado la clase pasada todo sobre Gmail, ¿cierto? Vamos a ver si yo tengo un correo alternativo. Lo que me suelo olvidar con facilidad son las contraseñas. Ya está, muy bien, si era esta cuenta. Bien, en esta cuenta que yo tengo, solo lo he utilizado para unos chicos de un curso de herramientas digitales, una plataforma que se llama GoCore, nada más lo utilicé para eso. Luego, ustedes saben que acá tenemos los botoncitos de los servicios y tenemos la mayoría de estas aplicaciones con las que Google trabaja, ¿no? Búsqueda, Maps, YouTube, Play, Noticias, Meet, etcétera, 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 múltiples cosas. Chicos, quisiera consultarle a algunos de ustedes, ya que estamos por acá y aprovechando esto. Chicos, ustedes, utilizan esta aplicación para algo en particular. Esta que está ahí, la han llegado a utilizar indirectamente porque alguien te pasó una ubicación o algo parecido. Alguien la utiliza para para algo. Yo lo utilizo seguido, pero. Muy bien. Correcto. Yo también lo utilizo seguido para buscar direcciones. Bien, correcto, Alexandra. Ya, muy bien. El Maps, este, Luis Ángel. Bien, la mayoría lo está tomando por ese lado de querer ubicarse, ¿no? Bien. Bien. Miren, este, yo les comento algo que que me pasó en la pandemia, chicos. Y. Buscar bancos, restaurantes. Claro, efectivamente. ¿Qué pasó, chicos? Les voy a comentar. Y esto es un poco ya por el lado de de el lado amoroso, ¿ya? El lado amoroso. ¿Qué había pasado? Este, un alumnito me escribe, profesor, este, ocurre lo siguiente. Yo en estos momentos me encuentro, me encuentro pasando un momento desagradable en el amor. Yo siento que que de repente mi pareja me es infiel o algo parecido, ¿no? Normal. Ya le digo y. O sea, mi mente decía, ¿por qué me está contando esas cosas, no? Exacto, algo, por ahí va la cosa, Ana Paula, por ahí va la cosa. Entonces, este, me dice, profesor, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que yo no tengo la disponibilidad de ir a buscar la, ¿cómo lo puedo decir? No, no puedo ir detrás de ella en todo momento, no puedo estar detrás y ver a dónde se va, ni todo lo que quiera, ¿no? Entonces, me dice, ¿no? Este, profe, lo que siempre me dicen, profe, ¿tú crees que podemos hackear su celular? ¿Crees que podemos hacer esto y lo otro? Hackear su Facebook, hackear su esto. Yo le digo, no existen técnicas directas para eso. O sea, directamente que yo quiera agarrar esto y lo otro. Pero, obviamente, lo que sí podríamos hacer indirectamente es que utilices la aplicación de Maps siempre y cuando esté el GPS activado, ¿no? Que es una forma. Entonces, en el Maps hay una opción para ver las rutas y ahí se ve absolutamente todo lo que tú has hecho en el día, hace una semana, el día en particular y todo eso, ¿no? Entonces, creo que alguno de ustedes ya lo debe haber utilizado. Entonces, estos recorridos han permitido. Pero, obviamente, pues, este, yo no le he hecho un tutorial directamente en esto, vas a hacer lo otro. Simplemente le dije, porque tampoco, pues, esto puede llevar a otros temas más profundos, pero solo le di ese alcance. La herramienta Maps puede ser un buen aliado para ti, para las personas, conductores, personas que necesitan, más que todo, si eres guía, aún lo pueden necesitar, etcétera. Pero tiene sus cosas escondidas, ¿no? Y más que todo en el ámbito de la privacidad. Por ejemplo, bueno, acá no me va a salir casi nada, porque yo en esta cuenta de Gmail no la utilizo con mi teléfono. Son tiptox, algo por ahí. Entonces, uno podría ir a este botoncito y elegir tus rutas, donde dice tus rutas, y donde dice tus rutas vas a poder ver. A mí no me aparece, como te digo, nada ahorita porque no utilizo este Gmail. Pero si tú entras de tu cuenta, la que transportas con tu celular, sí te va a salir. Ahí puedes buscar el año, el mes, y el día, y te va a salir todo el recorrido que tú has hecho. A las 8 de la mañana estuve en Carabay, o a las 10 de la mañana estuve en el bus, yendo al Pueblo Libre, y todos los movimientos que nosotros podamos tener se van a ver reflejados acá. Todos, todos se van a ver reflejados. A ver, vamos a ver si te puedo mostrar con una que yo sí tengo que claro, cada vez que prendamos la ubicación, ¿no? A ver. Exacto, obviamente, ¿no? No, yo solo lo acabo de ver porque me acordé del Maps, lo vi, y les doy este tipo, este alcance. Ojo, no siempre es para lo malo, ¿no? También para lo bueno. A veces cuando me voy a lugares que desconozco, más que todo por allá, por el centro, cosas así, lo utilizo, ¿no? Y me recuerdo el recorrido, y ya cuando estoy con mi auto me puedo ubicar mejor. A veces me pasa eso, que no desconozco muchas partes, ¿no? O hace muchos años lo conocí de una forma y ahora lo veo distinto, ¿no? Como por ejemplo, no sé si ustedes, si alguno de ustedes tiene, vive por Villamaría, no sabía que Villamaría había ahora un bypass, ¿no? No me hallaba. Y así, varios lugares que han cambiado su estructura, y que a mí me ayuda, yo lo uso mucho. Yo lo uso mucho. Bien, entonces, esto es por la parte de Maps. Voy a irme a Drive, lo que estábamos conversando nosotros. Bien, en Drive nosotros tenemos, como habíamos conversado, 15 gigas de almacenamiento, es lo que nos da. Habíamos trabajado una dinámica con las carpetas, etcétera, etcétera. Profe, ¿pero qué pasa cuando esto se llena? ¿Qué pasa cuando ya estoy saturado con la información que tengo? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Qué hago? Hay diferentes alternativas, como te dije, puedes comprar almacenamiento, puedes trabajar con Google One, que es estos planes que también hemos visto la clase pasada, ¿no? Tienes tú el plan de 15 gigas, el de 100, el de 200, el de 2 terabytes, etcétera. Tienes, de que hay, hay planes. Pero en la mayoría, pues, de repente no contamos con esa economía sólida que nos permita adquirir un plan mensual. Y es acá donde yo te quiero presentar y que conozcas a una nube, a un servicio de nube y almacenamiento que se llama Mega. ¿Correcto? Te voy a esperar en Google. Te voy a esperar en Google y te voy a pedir que, por favor, coloques Mega. Mega. Simplemente eso, Mega. Mega. Bien. Y vamos leyendo este apartado que tiene por acá a la derecha. Por acá. Mega es el sucesor del servicio de archivos en la nube que antes se llamaba Mega Upload y Mega Video. No sé si alguno de ustedes llegó a descargar algo de ahí. Mega Upload o Mega Video. El sitio web se lanzó en el 2013, ¿no? Eh, hora neozelandesa, que es de donde provienen los servidores de de Mega, están acá. Por eso que su página web, por lo general, se llama Mega.NZ. ¿Correcto? Eh, el FBI llegó a cerrar esta compañía, eh, obviamente por políticas de piratería profunda y demás involucrados ya con terrorismo, con delitos, pornografía, etcétera, ¿no? Bien, vamos a entrar nosotros al primer enlace. Entramos. Bien. Y primero vamos a ver ciertas características. Esta es Mega. ¿Correcto? Esta es Mega. Sí, efectivamente. Por ahí corre todos los enlaces, ¿no? Por Mega corren los enlaces. Hay enlaces de Dry, Media, Fire. Bien. Listo. ¿Qué es Mega? Primero vamos a ir viendo algunas cositas. Eh, Mega es simplemente un almacenamiento en la nube. Con la característica principal, en lo particular, y como yo lo utilizo, tiene una tasa de transferencia muy alta. Tiene una tasa de velocidad en cuanto a la banda ancha, lo que utiliza para descargar muy amplia. Entonces, para poder descargar, para mí, yo lo uso mucho porque tiene muchas cosas que permiten que esto sea rápido. Pero ¿saben qué es lo que carece? Tasa de transferencia. ¿Qué es esto? La tasa de transferencia es cuánto puedo descargar de esta aplicación. Te ponen un límite. Obviamente, cuando hablamos de cantidad exorbitante, ¿no? Si eres de esas personas que quiere almacenar una cantidad limitada, pero ya que se le puede traducir como grande, trabaja lo normal. Pero si eres de esas personas que está descargando y subiendo y descargando a cada rato juegos, programas, aplicaciones, así como por acá acabo de leer del compañero Luis Ángel, pues obviamente tendrás que trabajar con otro tipo de cuentas o utilizar algunas técnicas como un VPN para que esto sea ilimitado y cosas que se pueden, pero que ya son más más cosas profundas. Ya me podría ir a otras ramas, pero por lo general o lo natural que te da Mega es de esta manera. Otra cosa también que es las motivaciones que te presta Mega. ¿Cómo es esto? Mega te da ciertos gigas extras cuando cumples con ciertos requisitos, que ya lo vamos a ver porque vamos a crear nuestras cuentas. ¿No, chicos? Cuando vemos por acá, mira las plataformas que tiene Mega, Mega puede ser trabajado con una aplicación de escritorio, como un programa normal, puedo trabajar ahí, sin la necesidad de que yo entre acá a la página. Basta con la aplicación de escritorio. Hay extensiones para poder adherirlo a Google, a Brave, a Mozilla, etcétera. Aplicación móvil de Mega, también hay la aplicación móvil. Yo en cuestión de seguridad no te recomiendo que lo trabajes acá con el celular porque puede ser que te lo roben y la información puede acceder rápidamente. No te recomiendo. Mega CMD cuando es bajo consola para poder trabajarlo con alguna distribución. Y Mega en NAS que es para servidores. Esas son las plataformas, los medios de uso, ¿no? Y muy aparte del Mega que se puede trabajar acá en la página web. Características. La nube de Mega, Mega Z4 Object Storage, que es para utilizarlo a gran escala, seguridad, colaboración. Tiene también chat seguro, también se puede chatear acá. Y tiene planes para empresas. Mira, tiene planes para empresas, mira. Y hace una comparativa con Google, ¿no? Primero, te dice que es una gran solución. Puedes compartir tu información rápidamente, tienes un poquito más de espacio, tienes soporte las 24 horas del día. Eso es en su cuenta negocio. Y mira, se compara Mega con Google. Dice, con las cuentas business de Mega las cosas son diferentes. Cobramos por separado, por usuarios, almacenamiento y transferencia. Aún mejor, solo cobramos tu uso real en incrementos de un tera. Esto está perfecto. Esto está muy bueno. Mientras que Google Drive te cobra 60 soles, perdón, 30 soles mensuales por dos terabytes, lo que hace Mega es cobrarte lo que tú vas usando. Lo que tú vas usando con el tiempo. Si usas 500 gigas, te cobra los 500 gigas. Saca un porcentaje. Si vas usando un tera, te cobra un tera. Si vas usando dos teras, te cobra los dos teras. Y así consecutivamente. En cambio, Drive tiene sus precios fijos. Tiene un monto Mega 1. Tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus cositas. Sigamos. Mira, por acá tienes un pequeño, ¿no? Mira. Para 100 usuarios, una empresa que decide trabajar con megas y un almacenamiento. ¿De cuánto? Vamos a poner de 10 terabytes para toda la empresa. Observa. En Google Drive te sale 4,648 soles y en Mega te sale 2,041, ¿no? O sea, obviamente, sujeto a impuestos y todo lo demás, pero hasta el momento, Mega va ganando en cuanto a estas capacidades. No estamos diciendo que es mejor o que otro es peor, ¿no? Todavía. ¿Qué nos ofrecen estos planes? Mira. Asistencia prioritaria, todo el espacio que necesite tu negocio, herramientas de gestión, cifrado de punto a punto. Esto también es otro punto más para Mega. Cifrado de punto a punto. Para que solamente mediante códigos encriptados yo pueda acceder a una carpeta en particular. En Google Drive cualquier persona va a tu computadora de tu casa, entra al Google Drive y ¡plup! Tus carpetas están listas para poder ser copiadas, transferidas, compartidas, descargadas, etcétera. En cambio, te ofrecen cifrado de punto a punto. Esto está muy bueno. También te permite otra cosa que Drive no tiene, que es la recuperación de archivos ilimitada. Tú en Google Drive eliminas algo, pasan 30 días y ya fue. Ya no lo puedes recuperar. Por más que quieras llamar a Google y hacer etcétera, etcétera, ya no se puede. En cambio, en Mega sí. De Mega puedes tener esa recuperación. ¿Correcto? Anti-ransomware, bueno, acá sí yo diría que es un empate porque Drive también tiene esa cualidad de ser muy restrictivos con lo que uno almacena, ¿no? Se pone un poco quisquilloso. No te deja hasta descargar o subir. Todo lo toma como virus. Para Drive o Gmail todo es virus. Pero bueno, es su política, ¿no? Es su política. Profe, por ejemplo, yo usaba el WhatsApp Plus. ¿Correcto? Y a mí y a mi hermana, que lo usamos, Google los ha desinstalado porque dice que es una aplicación dañina para el celular. Y, o sea, sin preguntarte nada, solo lo desinstaló. Y yo lo volví a ensalar y me lo volvió a desinstalar. Sí, ellos son así. Ellos tienen esa política y creo que te das cuenta ya cuál es el trasfondo de que uno puede utilizar solo sus servicios. Ese es el principal problema. Y ocurre mucho, más que todo, con el ámbito de los programadores. Estas personas que estudian sistemas, instaladores o paquetes de archivos para programar, etcétera, los toma como virus. Yo tengo un gran problema por ese lado. Yo, con mis chicos de sistemas, yo trabajo, bueno, yo soy programador, chicos, y administrador de base de datos. Y a mí se me hace complicado porque a veces me dicen, profe, este programita para poder instalar y trabajar, ¿no? Cuarto ciclo, quinto ciclo. Le digo, ya, pero ¿sabes qué? No te lo voy a poder pasar por drive. No lo puedo pasar por whatsapp. También me toma esa referencia. Entonces, lo que yo hago simplemente es, lo subo a mega y se los comparto. Ya por mega, internamente hago un cifrado, lo cifro para que no pueda pasar por ningún filtro y ya se lo paso por ahí, ¿no? Dice que el plus... No, obviamente, es en cuanto a la referencia de más características, nada más, pero no es tanto de que le utilizan los infieles, ¿no? La infidelidad no se da por qué aplicación usas, es simplemente una decisión, ¿cierto? Bien. Entonces, eso es en cuanto a sus características, vemos que tiene aspectos importantes en cuanto a la seguridad, en comparación con Drive, ¿no? Pero ¿saben qué yo les diría hasta el momento, chicos? ¿Qué Drive va ganando? Así tenga miles de cosas, ¿sabes por qué? Se le va a poner siempre a Drive adelante, aunque uno no lo quiera, chicos. Es por el monopolio. Es por el monopolio. Yo te pregunto, si tú te compras en estos momentos un celular Android, el más caro del mercado, yo te pregunto, ¿te va a venir con Mega? ¿Te viene directamente instalado con Mega? No. ¿Mega tiene un proveedor de servicios de correo? No. ¿Mega tiene un Classroom? No. ¿Mega tiene su aplicación para Maps? No. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, estamos monopolizados, obligados, sumergidos en todos estos servicios de Gmail, a menos que tengas tu iOS, o tu Apple, o tu iPhone, y todo lo demás. Pero, mientras estemos de esta manera, estamos bajo ciertas condiciones. ¿Y qué hace Gmail? ¿Sabes qué? Los voy a endulzar. Les voy a dar 15 gigas para que puedan trabajar tranquilos con su celular. Y a medida de que van apareciendo, obviamente, celulares con mayor capacidad de almacenamiento, le conviene a Gmail. Le conviene porque ya utiliza un poco almacenamiento y todo se queda en el celular. Y es un monopolio. Van creciendo las tecnologías en los teléfonos y va creciendo las acciones de Google. Y esto va, obviamente, hasta que alguien venga y decida hacerle la guerra por completo. Microsoft ha quedado totalmente relegado. No se le puede comparar Microsoft. No llega, no le alcanza. Por más que quiera, no le alcanza. No sabe qué hacer Microsoft en estos momentos para que pueda sobrepasar los límites. Lo único que se puede abanderar Microsoft en estos momentos es que la mayoría de máquinas utiliza Windows 10, Windows 11. En eso sí, él puede sacar pecho. ¿Sabes qué Gmail? Yo tengo la mayor cantidad de sistemas operativos. Está bien Microsoft, pero ¿sabes qué? La mayoría que te usa son piratas. Y a ver, dame las regalías que tú generas porque la gente utiliza pirata. Nada, no hay nada. ¿Cierto? Y Google dice, ¿sabes qué? Está bien, la mayoría de gente usa tu sistema operativo, pero ¿sabes qué? La mayoría entra a mi sistema de correo electrónico. Así tenga su celular con su Gmail, la gente sigue entrando en el navegador a Gmail y a todos los servicios. Y etcétera, etcétera, etcétera. No ha podido Microsoft, con todas las tecnologías, el dinero y todo lo que pueda abundar, no ha podido llegarle a los talones aún a Google. Y Google está en creación. O sea, Google ahorita está trabajando en proyectos para sacar más servicios y más servicios y más servicios mientras Microsoft está restringiendo últimamente. Microsoft ha reducido la capacidad. Ahora Microsoft solo te da cinco gigas. Antes daba más, antes daba veinticinco. Y ahora solamente te está dando cinco. Ha quitado, ha quitado eso, su aplicación Microsoft Teams en muchas máquinas es un desastre. No es compatible con todos los sistemas operativos. La aplicación que tiene Microsoft en cuanto a Office ha tenido ciertas mejoras, pero el lado online lo ha mejorado. Y es algo que no puede combatir, ¿no? Y simplemente desde la pregunta, ¿Quién de nosotros usa en estos momentos Hotmail? Muy pocos de nosotros utilizamos Hotmail. Todos utilizamos Gmail, ¿cierto? Entonces, por más que yo te pueda presentar el día de hoy diferentes soluciones, diferentes aplicaciones, Drive va a estar siempre con esas diferencias en cuanto a la cantidad de servicios que pueda tener. bien, seguimos. Sí, a mí sigue existiendo. Yo lo utilizo, por ejemplo. Miren, yo acá tengo mi Hotmail. Acá está, miren. A mí me llegan, más que todo lo uso para esto, miren, me llegan mis... Lo que ocurre, chicos, que yo soy MST de Microsoft, soy entrenador oficial de Microsoft y me llegan para poder capacitar, cositas, conferencias. Y más que todo lo uso para eso. Me dan este... Me dan descuentos por ser entrenador o MVP, ¿no? Cosas así. Más que todo para eso. O sea, yo para poder mantenerme dentro de Microsoft como entrenador, tengo que tener mi cuenta en Hotmail y todas esas cositas, ¿no? Pero bueno, es parte de... Bien, en la parte de arriba nosotros tenemos una sección. Primero quiero ver los precios, porque lo que te estoy mostrando acá es para una solución de tipo negocio. Ya, chicos, de tipo negocio. Quiero ir por acá, irme donde dice precios, ahí está. Esto es más que todo en lo particular, en lo que uno podría considerar los precios de Drive. Mira, tenemos el ProLight, que es por 20 soles al mes, ¿no? O 4 euros, te da 400 gigas, un terabyte de transferencia, etcétera, etcétera. Tienes un plan Pro, donde te dan 2 terabytes y puedes pagar 39 soles 40, como... Tú dirás, pero profe, esto de acá parece ser un poquitito más caro que el de Drive. Yo te diría, sí, pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? La diferencia es esto, 2 terabytes de tasas de transferencia. Esto al descargarlo es a la velocidad que ni te imaginas. Tu internet puede ser un desastre, pero se descarga rapidísimo. Y esto es muy bueno para subir y para descargar. En cambio, Google Drive tiene una tasa de transferencia muy baja, una transferencia normal, que depende mucho de tu proveedor de internet. En cambio, me ganó. Luego tienes acá, este es buenazo, chicos. Este es muy bueno. Yo una vez lo compré, pero luego ya no lo utilicé más. Miren, 8 terabytes. 8, 8 teras, chicos, por casi 80 soles. Casi te sale 10 soles el tera, ¿no? Imagínate que tú... Esto más que todo lo sacan en grupo. Hay gente que lo saca en grupo, ¿no? Yo me juntaba con 5 amigos y pagábamos 80 soles entre 5 y teníamos esta cantidad, ¿no? Es... Tú te pones a pensar 8 terabytes, ¡guau! ¿Cuántos gigas son? Son muchísimos. Y más aún, si quieres un plan profesional, puedes tener el doble, 16 terabytes por 120 soles. Entonces, viendo estos precios, y este de acá ya le saca una larga ventaja a mi amigo Drive, ¿no? O sea, veo este plan de 80 soles por 8 teras y digo, ¡guau! Definitivamente me voy por este lado. Definitivamente. Pero es decisión de cada uno. Son cosas que cada uno tendría que manipular, ¿no? Bien. Y por acá te dice, empieza gratis. Empieza gratis. Tú le das un click al botoncito, empieza gratis, y te va a llevar a registrarte. Así que aprovechemos en estos momentos para registrarnos. Miren lo que te pido. Te pide tu nombre. Yo voy a crear, voy a crear una cuenta de mega con mi cuenta, con esta cuenta de acá que tengo, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar Marcos Vivar de la Cruz. No le voy a colocar tantos datos como. Yo tengo tres nombres, chicos. Tres tengo. Pero lo voy a colocar. El correo para esta cuenta es Marcos Vivar de la Cruz arroba gmail.com. A ver, ¿será verdad? Sí, ¿no? Marcos Vivar de la Cruz arroba gmail.com. Sí, correcto. Esa es mi cuenta. La contraseña, siempre colocar una contraseña universal. Yo le suelo colocar números, mayúsculas y minúsculas, ¿ah? Siempre es bueno eso también, ya que se están generando últimamente algoritmos que descifran las contraseñas de manera rápida. Si tú quieres de colocar tu nombre como contraseña, o del 1 al 6, del 9 al 1, o cosas parecidas, cámbialas. Trata de hacerlo un poco más, más este, más fuertes, ¿ya? Claro, muy bien, Ana Paula, o números y letras, y si es posible mayúsculas y minúsculas. Bien, yo también les voy a colocar esas características. Bien, ahí está, ¿no? He colocado mi nombre, he colocado mis apellidos, he colocado el correo electrónico con el que va a estar ligado, siempre cuando ustedes vayan a trabajar con el tema de la nube, traten de que siempre sea un mismo correo, ¿ya? Siempre traten eso. Contraseña, contraseña, y activar estos dos checks, ¿correcto? Activar estos dos checks. Entiendo que si se olvidó mi contraseña, puedo perder mis datos, y ahí vienen ya temas más personales, ¿no? Y el otro he leído y entendido los términos de servicio de mail, ¿correcto? Bien. Una vez más, mis datos, correo, contraseña, y he activado los dos, las dos casillas. Presiono crear cuenta. Esperamos ahí un ratito. Muy bien, te dice, mira, ve a la bandeja de entrada de tu correo electrónico y haz clic en el enlace para confirmar. La mayoría de páginas web que requieren de cierto inicio de sesión traen esto, chicos, que es la confirmación. ¿Por qué? Porque existen muchos, entre comillas, robots. Te voy a comentar que es un robot. Un robot no es más que líneas de programación que generan otras personas para poder generar múltiples cuentas. Entonces, ¿qué hacen estas páginas como Megan? ¿Sabes qué? No, tenemos que tener mucho cuidado con los robots. Entonces, lo que vamos a hacer es que el usuario vaya a su cuenta, a su correo, y que este usuario tenga que darle clic y hacer ciertas confirmaciones. Entonces, voy a mi correo y mira, acá está, ¿no? Me doy cuenta que sí está el enlace de Mega. Ahí está su correo de Mega. Entro al correo de Mega. Y acá está, mira, te falta un paso para activar tu cuenta de Mega. Haz clic en el siguiente botón para confirmar tu dirección de correo electrónico. Activar cuenta. Entonces, le das clic acá, activar cuenta. Y ahí está, te dice, por favor, introduce tu contraseña para colocar, para confirmar tu cuenta. Entonces, vas a colocar tu contraseña, ¿no? Bien. Confirmar tu cuenta. Ya está. Miren, chicos, cuando yo acabo de crear en estos momentos, me dice, elige tu tipo de cuenta. Sácale el máximo partido a tu, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a elegir esto, vamos a colocarle en pieza gratis. Ahí está. Acá me voy a detener porque para mí esto es importante, ¿ya? Acá me voy a detener un poquito. Chicos, ¿qué ocurre cuando nosotros nos olvidamos la contraseña en el Drive? ¿Cuál es su método de seguridad de ellos? Es el trabajar con tu celular. O bien te envían un mensaje o bien te llaman, ¿cierto? Te llama una, un robot de inteligencia artificial y te dice, your code is nine, etcétera, etcétera, ¿cierto? Te dice tu código de recuperación. Pero, en mega es distinto. En mega, para poder recuperar tu cuenta por alguna vulnerabilidad, te permiten trabajar con una clave de recuperación. Esta clave de recuperación, yo te recomiendo que en estos momentos, uno, le puedas tomar una captura con tu celular o en la pantalla de tu computadora o la descargues y la guardes bajo siete llaves, ¿correcto? Más aún si eres de esas personas que coloca diferentes contraseñas en las aplicaciones. Yo la voy a descargar. Ahí está, esta clave bajo siete llaves. Es más, voy a hacerle un póster y lo voy a pegar en mi pared. Bien, ahí te dice, ¿no? Imprímela y manténla segura, añádela a tu administrador de contraseñas, guárdala en una llave UCB o una unidad de espacio. Bien, ya está. Exacto, es como un código de respaldo, efectivamente. Miren, chicos, este es mega. Este es mega. Este es el gestor que nosotros podamos trabajar. Nos damos cuenta que acá me están dando 20 gigas, ¿no? Mira, 20 gigas. Tiene la capacidad de poder ampliarlo. Ahí está. Muy bien. Exacto, código de recuperación. Código de recuperación. Tengo acá estado, puedo estar conectado, ausente, ocupado. Tengo ajustes, ¿no? Ahí están. Si quieres cambiar algunas cositas. Ahí está. Tienes por acá también al lado izquierdo. Tu plan. Aquí está. A ver qué nos dicen por acá. Hola, Yamilet. No es obligatorio, pero estoy dando una alternativa. Si tú deseas, lo creas y no, no hay ningún problema. Lo importante es que yo les estoy mostrando cómo ustedes pueden hacerlo. Bien, correcto. Han visto que no, no es nada del otro mundo. Es tranquilo, es sencillo, ¿no? En esta carpetita uno regresa a la unidad. En esta carpeta uno regresa a la unidad. Acá tal cual. Y acá tienes nube, tienes papelera, carpetas, etcétera. ¿Cómo puedes subir? Es como el drive. Puedes crear carpetas, como por ejemplo acá, puedes presionar este botoncito, crear carpeta, y puedes crear la carpeta, no lo sé. Imaginemos que estás llevando este curso, ya ciudadano digital. Ciudadano digital, presionas crear, y ahí está Ciudadano digital, ¿no? Entro a Ciudadano digital, y acá puedo subir archivos. Mira, acá puedo subir una carpeta, o puedo subir un archivo. Acá hay un botoncito que se llama subir. Subir. Presiono subir, ahí está, carpeta o archivo. En esta ocasión voy a subir un archivo, por ejemplo. Ahí está. Subir archivo, y voy a, a ver, un video. Por acá tengo una de mis clases con los chicos de computación. A ver, no sé, este de acá. Miren, voy a darle click a abrir. Y voy a empezar a subir. Voy a empezar a subir. Miren, miren esta tasa de transferencia. Miren la tasa de transferencia, chicos. Miren la transferencia. Empieza a subir, y empieza a subir. Este video no es nada corto, es un video larguito, es un video pesado. Son de casi dos horas, y ahí empieza a subirlo, ¿no? Hola, Marcelo. No, la cuenta de, de, la creación de la cuenta de Mega es una contraseña que tú has creado. Pero si tú quieres, obviamente, crear la misma de Gmail para Mega, también es válido. Y así, miren, chicos, empieza a subir. Ojo, y por acá aprovechamos el momento que la velocidad de subida no es la misma velocidad de bajada. ¿Qué es la velocidad de subida? Cuando uno carga archivos a la nube. ¿Correcto? Y qué es la bajada? Cuando uno descarga archivos de la nube. ¿Correcto? Es muy diferente la velocidad de subida que la velocidad de bajada. Mucho cuidado. ¿Ya, chicos? Subir, subir archivos suele costar un poco más con la velocidad y el tiempo. Descargar toma menos tiempo. Toma menos tiempo, ¿no? Y ahí, obviamente, va a empezar a cargar y cargar y cargar y cargar. Yo voy a subir ahorita de otra manera. Mira, también puedes arrastrarlo. Por acá tengo un documento, no sé, de ciudadanía, evaluación de TICS. Esto, mira, lo arrastramos ahí. Mira, lo arrastro. Ahí está. Le pongo subir. Y ahí va a cargar rápidamente, ¿no? Obviamente, tengo uno que está en cola, por eso que el otro se demora en subida. Y ahí está, ¿ve? Evaluación de las TICS. Evaluación de las TICS. Y así puedo ir gestionando mi nube a manera de tener la cantidad que uno quisiera. Entonces, es una solución. Yo te podría decir que lo podrías utilizar como una especie de baúl para poder tener y guardar información sumamente privada o cosas que tú quieres mantener en el tiempo, ¿no? Así como mantenemos en el tiempo fotos de hace veinte años, treinta años, podemos también mantener así información. Cuéntanos, Ani. Te escucho. Profe, una vez creada la cuenta, ¿dónde se refleja este? ¿Por dónde se refleja la? El ícono ese mega para poder entrar. ¿En tu email o cómo? Ya, mira, puedes acceder desde la página mega.nz, pero si estás en celular, puedes descargarte la aplicación de mega. O sea, mega es una aplicación y no vas a tener que crearte una cuenta porque ya la creaste acá en este entorno. Quiere decir que la aplicación sí es válida con tu cuenta. O sea, tú descargas en una y entras normal con tu cuenta y también lo puedes trabajar así. Es válido. Ok, o sea, que desde la laptop tengo que meterme por Google y buscar la. Claro, mega.nz, así nada más. Mega.nz. Nueva Zelanda. Muy bien. Nz, ya. Exacto. Muy bien. Es una, es una alternativa, chicos. Como les digo, no siempre vamos a hacer teoría, teoría, sino que tenemos que conocer. Y se conoce también. Profesor, después de crear la cuenta, este, cuando se, hay una clave que te da, esa clave es en caso se te olvide la contraseña, ¿no? Exacto, sí. Ok. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, espero que puedan tener esta alternativa como medio de uso para el trabajo netamente con la nube, ¿no? Bien. Atentos a la lista. María de los Ángeles, Espada. Presente, profesor. Correcto. Mis Ángel Herrera. Presente, profesor. Muy bien, Sebastián Checa Liñán. Sebastián Checa Liñán. Muy bien, Sebastián. Fabricio Estefano Ramos. No te preocupes, Sebastián. Muy bien, Fabricio. Dogdan Daniel Yanqui. Profesor, disculpe que lo moleste. Me podría tomar mi asistencia, sino que me voy a recoger a mi niña. Correcto. Sonia Ruiz, ¿no? Sí, Sonia Ruiz, por favor, Ruiz Piscoya. Listo, Sonia, no te preocupes. Ok, muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Bien. Dogdan, ¿se encuentra Dogdan? Margarita Rosario Farfán. Margarita. Sí estaba Margarita, ¿no? Qué raro. Airon Alesi Ángel Flores. Presente. Tenemos tres nombres, Airon, yo también. Alexandra Marina. Presente, profesor. Muy bien. Antonio Humberto Díaz Reto. Antonio. Dominic Daniel Vives Rodríguez. Wilson Quispe. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto, Wilson. Norma Estefany Matamoros Espinosa. Norma. Evelyn Pilar Matamorros Chancas. Presente, buenos días. Muy bien. Yanela Yarixa Ponce Zavala. Yanela Yarixa. Marcelo Yirsem Saavedra Calle. Presente, profesor. Muy bien, Marcelo. Lisette Emilia Romero Guamán. Presente, profesor. Correcto. Muy bien, Margarita. No te preocupes. Ya estás registrada. Correcto, Margarita. No te preocupes. Magali Flor Osco Mendoza. Magali Flor Osco Mendoza. Jordi Giuseppe Guiliche García. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Correcto. Camila Belén Tarrillo Chávez. Camila Belén. Correcto. Correcto. Berta Yasmín Pérez Galvez. Presente, profesor. Bien. Fabricio Alexander Moscol. Presente, profesor. Bien. José Luis Puma Santa Cruz. Renzo Yanluc Lizano. Presente, profesor. Correcto. Jefferson Joel Colque Marquina. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Correcto. Juan Willington González Pérez. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto. Ani Margarita Jiménez Caña. Buenos días, profesor. Presente. Correcto, Ani. Gabriela Fernanda Farfán Muñoz. Jair Lucas Vilches. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto. Christopher Reinhard Contreras Apasa. Presente, profesor. Correcto. Daniel Alfredo Fonseca Cuscano. Presente. Buenas tardes. Correcto, Cristó. Daniel, ya está. A ver. Leonardo Durán Casillas. Buenos días, profesor. Presente. Correcto. Buenas tardes. Muy bien. Ana Paula Flores Cabanillas. Buenas tardes, profesor. Presente. Bien. Dujamel Marisa Basurco. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto. Paola Isabel Ramírez Marín. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Yamile Dayana Flores Félix. Buenas tardes, profesor. Presente. Bien. Diego Luis Arriaga Castillo. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto, Diego. Estefanía de Pilar Basurto Carrión. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto. ¿Alguno de ustedes no llamé de casualidad? De ahí todos estamos. Correcto, chicos. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Nos estamos viendo el día de mañana para una próxima sesión. Gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos. Muy buenas tardes. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Gracias. Gracias.